Este fue el voraz incendio que se registró sobre la 1 y 30 de la tarde en la localidad de Ciudad Bolívar. Una gran columna de humo se expandió por el cielo en el sur de la capital, lo que alertó a la ciudadanía. Está impresionantemente cogió, ya van dos casas que cogió. El incendio se registró sobre la calle 60 G Sur con carrera 18B, donde tradicionalmente funcionan varios montallantas. Cuerpos de bomberos de 10 estaciones llegaron hasta el punto, quienes durante las dos primeras horas anudaron esfuerzos para controlar las llamas. Según testigos, el incidente empezó en una fábrica de aceites y el fuego comenzó a alcanzar otras viviendas en varias cuadras. Sobre las 4 de la tarde, las llamas redujeron su tamaño, pero el fuego permanecía consumiendo las viviendas. Sobre las 5 y media de la tarde, una parte de la conflagración fue controlada y así quedó el barrio Meysen. Fachadas consumidas, así como locales y viviendas demolidas. Está controlada en un 95%, sin embargo, continuamos con mucho material, razón por la cual tuvimos que solicitar maquinaria amarilla con el apoyo de la alcaldía local y de Lidiger para hacer la remoción de escombros y poder controlar estos puntos calientes. No se ha podido controlar porque básicamente en estas estructuras había material que está concentrando puntos de calor, pero también estas estructuras, como han tenido una afectación, los bomberos no pueden ingresar. Entre tanto, las autoridades del distrito instalaron un PMU para atender la emergencia. En cuanto a la hipótesis que manejan sobre el incidente... Posiblemente es en una bodega donde habían productos de aceite y líquidos inflamables y eso pudo haber originado el incendio, pero requerimos al detalle el informe del equipo de investigación de incendios de bomberos de Bogotá. Informaron que no se registraron personas heridas. Algunos ciudadanos sufrieron afectaciones por inhalación de humo y 500 personas fueron evacuadas. Estamos esperando de quienes nos reporten que habitaban y con base en eso entonces las ayudas de emergencia que da el distrito, o sea entonces de un lugar donde pernocten en temas de pronto de arrendamientos. 65 hombres del cuerpo de bomberos continuarán durante la noche atendiendo la emergencia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!